Sobre el proceso electoral que tenemos en marcha en Galicia, comentarles tres cosas. La primera, las últimas encuestas muestran una vez más que sumar ya está en el Parlamento gallego, que las encuestas nos dan esa representación y, por lo tanto, lo que estamos en estos momentos es volcados en tratar de aumentar esa representación que vamos a tener lo máximo posible, por una razón, además, porque cada escaño de más que tenga sumar en el Parlamento de Galicia es un escaño menos que va a tener el Partido Popular. Y, por lo tanto, lo que estamos pidiendo a la gente es que se movilice, que nos den esa fuerza para tener el máximo representación posible para no solo que sumar este presente en el Parlamento gallego, sino también para que esa presencia y esa fuerza pueda ser el factor determinante para desalojar al Partido Popular de la Junta de Galicia. Estamos cerca, se puede lograr y, por lo tanto, debemos conseguir que la ciudadanía de izquierda se movilice, igual que lo hizo el 23J. Lo hemos dicho muchas veces. Si toda la gente que votó el 23 de julio por un gobierno progresista en España se moviliza en las elecciones en Galicia, el cambio es posible y es la entrada de Sumar la que va a garantizarlo con mucha fuerza. En segundo lugar, también decirles que los ministros de Sumar van a estar volcados en la campaña. Vamos a estar presentes en esa campaña apoyando a nuestra candidata Marta Lois a todos los niveles. Y, en tercer lugar, también remarcar algunas de las cuestiones que ya los compañeros de Galicia han puesto encima de la mesa en el caso de que lleguemos al Gobierno de la Junta. El otro día se presentaron nuestras propuestas en materia de salud mental, que es una cosa importante que creemos que también en este caso Galicia debe liderar. Y, en segundo lugar, también ya propusimos y explicamos que, si gobernamos la Junta, haremos que Galicia sea la segunda comunidad autónoma que desarrolle y que controle los precios de los alquileres, tal y como ha hecho ya la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, dos grandes prioridades que ya hemos lanzado y en los próximos días seguiremos lanzando más propuestas.